Escalofriante noticia que ha salido hoy del hijo y nieto de Sancho Gracia y hijo de Rodolfo Sancho. Daniel se ve que tenía una relación, por lo que se comenta, con un cirujano colombiano y que por celos y temor a que le engañara al final pues lo ha asesinado y lo ha descuartizado. Salía la noticia que dice que también en unos recolectores de basura pues habían sido encontrados restos de cirujano plástico de 44 años y que no se habían encontrado todas las partes, faltando la cabeza y que este hallazgo se produjo el mismo día en que Daniel, el hijo de Rodolfo Sancho, había confesado según fuentes policiales haberle asesinado y descuartizado por celos y temor de que le engañara. Este domingo Daniel Sancho, que fue detenido el sábado, ha acompañado a las autoridades para realizar una reconstrucción de los hechos. Él mismo pues fue a la comisaría el jueves para denunciar la desaparición del médico para entonces unos recolectores de basura ya habían hallado restos humanos dentro de un saco de fertilizante en un vertedero. Había pelvis, intestinos entre, no sé, un poco fuerte, ¿no?, recortados y un día después encontrar en una bolsa negra más restos humanos junto a un con una camiseta, también negra, un par de pantalones cortos y un par de carzoncillos rojos. Los agentes de policía que acudieron al lugar junto a los forenses sospecharon que las partes podían pertenecer al hombre colombiano. Así las cosas, pues Daniel Sancho, que había acudido a comisaría lleno de arañazos y cortes, fue interrogado y aunque en su primer momento negó haber matado al cirujano, el sábado confesó haberlo hecho por celos y temor de que lo engañara. Según que cita unas fuentes policiales, Sancho habría matado y descuartizado a la víctima en 14 partes que puso en una bolsa de viaje y en bolsas de plástico. Las bolsas de plástico las habría tirado al vertedero y la bolsa de viaje la habría tirado al mar en la playa cerca de su hotel. En este sentido ya se están revisando cámaras de seguridad y circulan imágenes en las redes sociales que muestran al chat en motocicleta cargado con la bolsa de deporte. Además, la policía también ha dado a conocer que la última imagen que se tiene de la víctima es del miércoles 2 de agosto cuando viajaba en motocicleta con Daniel Sancho. Las cámaras de seguridad también habrían grabado a Sancho comprando el martes un cuchillo, guantes de goma, una esponja de cocina, una almohadilla de limpieza y una botella de detergente, objetos que ya analizan para determinar si están relacionados con el crimen. También, asimismo, al revisar la habitación del hotel se dieron cuenta de que el frigorífico, el baño, el fregadero de la cocina habían sido lavados pero en los desagües encontraron restos de sangre, de grasa y pelos. La investigación continúa pero yo no entiendo que si fuera otra persona normal que igual no viene de tantos padres y nietos de famosos pues igual ya estaría detenido y metido en la cárcel y no que aquí aún todavía están intentando, habiendo confesado y todo y todavía están intentando averiguar. Desde luego va a ser un disgusto. Su padre, pues Rodolfo Sancho, ya se ve que ya ha viajado a Tailandia para estar al lado de su hijo y enterarse para ver de qué va todo esto, ¿no? Así que las cosas, la culpabilidad o no de Daniel Sancho se decidirá el lunes cuando pasa a disposición judicial. De ser declarado autor de este crimen podría llegar a ser condenado a la pena de muerte legal en ese país, ¿no? Que hay en estos casos. Entonces, no sé, yo la vida de verdad que se está poniendo de una manera que aquí la gente, cualquier problema que tienen o cualquier ataque de celos, cualquier cosa, yo no lo tengo como algo tan importante, la cosa es responder con un asesinato. Todo esto no lo acabo de entender. Nueve años al que vemos en un vídeo de su canal de Cocina en Redes, denunció la desaparición de la víctima que es un cirujano plástico colombiano. La noche del jueves, al día siguiente, la policía decidió interrogarlo después de que se descubrieran restos humanos en un vertebero de la isla, ya que el sospechoso presentaba arañazos y también cortes cuando acudió a poner la denuncia. Según la policía, Daniel Sancho confesó que le habría matado por celos. De momento, los restos hallados no han sido identificados y aún no se ha ordenado la detención del sospechoso, aunque permanece bajo custodia policial. La comunidad latina en Tailandia está consternada por el macabro asesinato del colombiano Edwin Arrieta, de 44 años, en la turística isla Koh Phangan, al sureste de este país. Su cuerpo fue desmembrado y encontrado en varias fundas de basura por recolectores de la isla. La policía de Tailandia ya detuvo al presunto asesino. Se trata del español Daniel Sancho, de 29 años, quien sería hijo del conocido actor español Rodolfo Sancho, según un comunicado de prensa internacional. La policía señala que los dos hombres se conocían de encuentros anteriores. Luego de unos días en la isla, Sancho había ido a la estación de policía de Koh Phangan para informar que Arrieta había desaparecido. La investigación encontró que el español había comprado un cuchillo, guantes, bolsas de basura y artículos de limpieza en una tienda cerca al hotel. Sancho se alojaba en la habitación de hotel que había reservado Arrieta. También había reservado una habitación en otro hotel en cuya habitación se descubrió que habían lavado un refrigerador, un baño y un frejadero. Se encontraron manchas de sangre, tejido y cabello. Por el momento se conoce que el hombre español sigue bajo custodia policial y habría ya confesado el crimen. Si el ciudadano español es juzgado bajo las leyes de Tailandia, podría recibir una pena de cadena perpetua. ¿Qué os ha parecido comentar, dejarme comentarios, dar me gusta, suscribiros al canal y nos vemos pronto.